¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el octavo día del primer mes del año 2019, o sea que es 8 de enero, martes para más señas. A la espera de lo que tenga bien decir el señor Sánchez, presidente del gobierno, en una entrevista que me dicen ha hecho a la agencia EFE y que está a punto de difundirse, entiendo, y a ver si el señor Sánchez da ahí alguna de esas claves que tanto gustan a las tertulias políticas respecto de si habrá o no habrá adelanto electoral y todas esas cosas, pues sigue adelante en Andalucía lo del matrimonio del PP y Ciudadanos. Bueno, están en marcha ya las audiciones de los coaches del PP y de Ciudadanos en Andalucía. ¿Para qué? Pues para elegir consejeros y consejeras. El nuevo gobierno de Andalucía que Moreno Bonilla cree que verá la luz, sigue creyendo que verá la luz la próxima semana. Es un gobierno que tendrá 10 consejerías, 10 ministerios, tendrá un presidente del PP, tendrá un vicepresidente con mando en la política económica de Ciudadanos y el resto pues a repartir. A repartir sabiendo que Hacienda, Hacienda es la consejería que está llamada a cumplir la primera promesa de Moreno Bonilla, que es bajar los impuestos. La campaña electoral prometió una bajada masiva de los impuestos. Vamos a ver cómo de masiva es. No vaya a pasar lo de Rajoy en 2011, que prometió una baja de impuestos y nada más llegar nos lo subió. Se van a repartir el poder, PP y Ciudadanos, se van a repartir las bazas que puedan ir rentabilizando ante la opinión pública. Pensando ambos partidos no solo en gobernar Andalucía, sino en que hay elecciones luego en mayo. Generales no, pero que se sepa, pero europeas sí, municipales sí, autonómicas sí. Se lo van a repartir todo, desde los folios a los focos, pasando por las ruedas de prensa y los medios de comunicación públicos, que vamos a ver ahí, interesante ver cómo gestionan la radio y la televisión autonómica. Bueno, no pierda usted de vista que este va a ser no solo el primer gobierno no socialista de la comunidad andaluza, sino que va a ser el primer gobierno compartido entre el PP y Ciudadanos. Es una experiencia piloto. Y de hecho va a ser el primer gobierno naranja. La primera prueba real de lo que es capaz de hacer Ciudadanos cuando él gobierna. Que esto hasta ahora tampoco lo hemos visto. Va a debutar este nuevo matrimonio con dos banderas. La bajada fiscal y el adelgazamiento de la red de empresas y organismos públicos. Y esta segunda bandera incluye la auditoría prometida a la propia Administración Autonómica, que es, digamos, la manera elegante de llamar a esto que en otros tiempos se llamaba abrir cajones y levantar alfombras. Ya veremos si sale de debajo de esas alfombras tanta porquería como Moreno Bonilla sostiene que está por descubrirse todavía en Andalucía. El parto de la primera criatura, criatura de esta pareja que constituyen ya Rivera y Pablo Casado en Andalucía, el parto en realidad es, o está siendo, mucho más sencillo de lo que cualquiera podría haber pensado. Ha sido una negociación muy rápida, sin obstáculos serios. Si no fuera, porque juntos les siguen faltando diputados para investir un presidente. Usted ya sabe cómo está este asunto, ¿no? Vox no confirma su apoyo a Moreno Bonilla la próxima semana, si finalmente hay investidura la próxima semana. Vox ha puesto como condición que el PP borre del acuerdo que tiene firmado con Ciudadanos el compromiso de desarrollar la ley andaluza contra la violencia de género. De esa exigencia todavía no se han apeado los de Santiago Abascal, a pesar de que tanto el PP como Ciudadanos han reiterado su compromiso con la ley que los dos partidos apoyaron en el Parlamento andaluza hace un año. Ayer Villegas insistió en esta idea. ¿Qué dice Villegas? Dice, a ver, Vox puede hacer lo que le parezca oportuno. Pero el acuerdo que tenemos firmado Ciudadanos con el PP no se modifica porque si el PP traga con modificarlo, entonces es Ciudadanos quien se borra del pacto. Ni una coma se va a cambiar para contentar a Vox, para contentar al PSOE o para contentar a la Podemos. Esos tres partidos que están fuera del pacto tendrán que decidir si deciden gobierno de cambio en Andalucía o si deciden bloquear la situación y llevar a Andalucía a una crisis institucional. Esto es lo que dice Villegas. Dice, el pacto es entre dos, no entre tres. Nuestro pacto es con el PP, para el gobierno de coalición, no con Vox. Bien sabe Villegas que no es así. El pacto formalmente es entre dos, pero requiere del tres para que salga de ahí un gobierno. Y el tres, por más que a Ciudadanos le incomode, le trastoque, por más que a Ciudadanos le salgan ronchas, el tres se llama Vox. Se llama Abascal, se llama Ortega Smith, se llama Serrano en Andalucía. Y este es el otro pacto necesario para que el primero fructifique, que Ciudadanos, digamos que le ha subcontratado al PP, para que sea Casado el que se ocupe. Que se encargue Pablo Casado de que Abascal se coma el pacto de gobierno tal como está firmado con Ciudadanos y se conforme con el compromiso de que le irán teniendo en cuenta en las reformas legales que se vayan viendo en el Parlamento de Andaluz. El PP cortejando al partido que electoralmente le está comiendo la tostada. Porque el crecimiento de Vox está siendo sobre todo a costa del decrecimiento del Partido Popular. En Genova la frase que más se escucha estos días cuando se habla de la negociación con Vox es que remedio nos queda. Bueno, Vox lo que dice es que ellos no van a recular porque sería una traición a sus votantes. Si al final reculan ya se encargan a ellos de que la palabra traición desaparezca de los argumentarios. También le hacían ascos a Ciudadanos los de Vox hace dos semanas y acabaron haciendo a Marta Bosquet presidenta del Parlamento Autonómico. También decían que el PP era la derechita cobarde y ahora ya han dejado de decirlo. Vox va de revulsivo del sistema, de nueva política, de contestación a los partidos tradicionales. Los mismos estribillos que hace algunos años le escuchábamos a los dirigentes de Podemos, acuérdese usted. Pero a la hora de la verdad Vox está en lo mismo que están ahora mismo todos los partidos. Que es en calcular sus opciones e intentar que la decisión que tomen en Andalucía no arruine la tendencia hacia arriba con que hoy le están sonriendo las encuestas. Sueña Abascal con ser él quien ahora asalte los cielos. Pero corre el peligro de que los cielos, si se pasa de frenada, le sean esquivos. No sería el primero al que le pasa, ¿verdad? No sería el primero que queriendo asaltar los cielos se encuentre con que lo que le pasa factura es haber sobrevalorado sus fuerzas. Bueno, está el movimiento independentista catalán hiperventilando porque Manuel Valls exclamó anteanoche qué pesados cuando en la cena del premio Nadal, el galardonado con el premio Josep Pla, se marcó un discurso sobre la injusticia de que Puigdemont esté el hombrecito en el exilio, la injusticia de que Junquera sea un preso político, criatura. Se lo escuchó decir a Manuel Valls, pero qué pesados sois. Sí, se lo dijo a Artur Mas, que lo tenía en la mesa de al lado, le dijo, esto es culpa tuya, Artur. Los comentaristas adictos al proceso le llaman a esto el numerito de Valls. Los comentaristas del proceso de numerito saben bastante. A Ada Colau, que no es comentarista sino alcaldesa y que no es adicta al proceso, pero votó sí, sí en la consulta que hizo Artur Mas en el 2014, a Ada Colau le parece que esto de Manuel Valls fue una cosa histriónica y fuera de lugar calculada para que se hablara de ello en los medios. Autoridad en la materia, hay que reconocerle a la señora Colau. Recuérdese que ella le dio plantón al rey Felipe a su llegada al Mobile el año pasado. Le dio plantón a la entrada y ya no estuvo cuando llegó el rey, pero luego le buscó rápidamente dentro del edificio para darle la mano y sonreírle. Primero te planto por dignidad, luego te hago la pelota por cortesía institucional. Y así todo. Hoy la misma prensa independentista que se indignó muchísimo en diciembre porque Sánchez organizaba un consejo de ministros en Barcelona, ¡qué provocación! decían entonces, ¡qué insolente este Sánchez! que viene aquí a reunir a su gobierno. Hoy ellos mismos celebran que el rey Felipe vaya a entregar los despachos de los nuevos jueces en Madrid y no en Barcelona. Porque entienden que es una rendición. Dicen, esta es la prueba de que Cataluña no quiere saber nada de la monarquía española. Que se quede en Madrid el Borbón. Ella se ocupó Ada Colau nada más llegar al poder de pasar por la guillotina a los bustos borbónicos. Si vas a Barcelona provocas, si no vas a Barcelona es que ya han ganado. Los despachos de los nuevos jueces van a ser entregados hoy en efecto en Madrid, después de 20 años entregándose en Barcelona, que es donde está la Escuela Judicial. El señor Lesmes, que sigue siendo el presidente del Poder Judicial, después del gatillazo aquel de Sánchez con Marchena, el señor Lesmes decidió en diciembre que la ceremonia no se hiciera en Cataluña. Hoy, por tanto, no hará falta que los Mossos de Escuadra blinden el auditorio o hoy no hará falta que desalojen a aquellos agitadores que en abril le montaron el comité de bienvenida al rey cantándole canciones del rapero Arenas, de Baltoni. Bueno, canciones, lo que le cantarán. Hoy no habrá un solo incidente por la presencia del rey porque hoy no estará el rey. Ni el rey ni nadie en Barcelona. O sea, como dice el gobierno de Pedro Sánchez, se ha recuperado la normalidad en Cataluña. El presidente puede pasear tranquilamente por el centro de la ciudad siempre que le monten antes una burbuja con 9.000 policías y triunfa el diálogo institucional. Pero ni hay premios Princesa de Girona ya en Girona ni hay entrega de despachos a jueces en Barcelona. Lo que viene siendo normal.